¡Aplausos! 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 ¡Y seguimos! Vengo por los estados, vengo para vacilar Vengo por los estados, vengo para vacilar En África se ganó, y la sántica de Dios Ya quiero que saliera su boludo, su raza y su ritmo Abuelo, pasaron muchos años, como el nacido yo Pero ni las cadenas se evitaron de sonar Amor, yo quiero que trabajas, no más poder mayor De hecho la libertad, y ahora no se hacen cosas Y estamos aquí celebrando el 30 aniversario del colegio ¡Dónde se juegan las palmas! ¡Que viva los campines de Naranjal! Tiene sabor, ritmo y color de chincha La cuna como mi tierra no hay ninguna Tiene sabor, ritmo y color de una ciquita La cuna como mi tierra no hay ninguna Y un poquito de chavo de loco Tiene sabor, ritmo y color del Perú Para el mundo con sentimiento profundo Tiene sabor, ritmo y color, ritmo, color y sabor Tiene sabor, ritmo y color de un poco 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!